Waves nos acaba de regalar una joyita nueva, un nuevo plugin, un nuevo reverb, el Magma Springs. Obviamente todo esto dentro de su línea de plugins Magma, lo cual está bastante cool. Así que lo que quiero hacer en este video es que vamos a ver de qué se trata. Obviamente vamos a ver a qué suena. Si realmente vale la pena, a ver qué tan cool está. Bien, pues estamos entonces... Muy bien, pues estamos aquí en esta sesión de mezcla para mi buen Eliseo Vadillo. Este tema producido por Wilkins Maldonado. Vamos a ponernos un poquito en contexto. Primero vamos a escuchar de precoro Estribillo para que sepas de qué se trata este tema. Es un tema de worship y ahorita nos metemos a profundidad en el plugin. Vamos a escuchar. Entonces, pues ya sabes, ¿no? En los temas de worship, si estás familiarizado con ellos, pues se utiliza mucho efecto, ¿no? Mucho reverb, sobre todo en las guitarras y normalmente asociamos un Spring Reverb con guitarras, ¿no? Por la naturaleza quizá de los amplificadores, que ya traen su propio Spring, son estos resortes, funcionamiento, etc. Vamos a escuchar esta guitarrita que tenemos por aquí. Primero, que es una especie de tipo de línea así como Palm Mute. Y voy a abrir el Magma Springs. Es uno de esos plugins que la verdad es que está súper sencillo de entender. Es más, vamos a ponerlo aquí en ajuste de fábrica. Y el ajuste de fábrica viene aquí con el Classic, que es tal cual como el punto base de esto. Y tienes diferentes tipos de colores o diferentes tipos de rivers, los cuales puedes elegir, hasta siete, ¿no? Y cada uno va a tener su propio tono, su propia textura. Es, como te digo, uno de esos plugins que, pues simplemente como que tienes que empezar a jugar un poquito con los diferentes rivers para saber cuál es el que conecta mejor con la producción, dependiendo del objetivo que quieras lograr. El detrás de cámaras de este plugin es una respuesta de impulso, ¿no? Es como un tipo de perfil capturado. Y cada uno de estos tiene un perfil diferente, el cual te va a dar, como te digo, un sonido diferente. Aquí tienes diferentes parámetros los cuales puedes modificar. Muy intuitivo. Tienes drive, o sea, puedes como ensuciar un poquito la señal. Tienes el pre-delay hasta 600 milisegundos. Tienes un poquito de feedback. Estos como que funcionan de la mano. Bueno, los diferentes tipos de springs, como te digo, tienes ecualizador básico desde agudos y graves. Tienes la mezcla y tienes la ganancia de salida. Dependiendo de qué es lo que quieras lograr con el river, puedes elegirlo ya sea mono o lo puedes elegir en estéreo, dependiendo obviamente de la fuente con la que vayas a trabajar. En este caso tenemos varias fuentes aquí, entonces vamos a utilizarlo en modo estéreo. Y lo voy a activar y vamos a navegar a través de cada uno de estos para ver a qué suenan. Aquí el objetivo es utilizarlo un poquito de forma exagerada para ver exactamente qué es lo que hace cada uno de estos parámetros. Normalmente es la manera en la que a mí me gusta jugar con los plugins y explorarlos. Saber empujarlos así a su máxima capacidad y ya de ahí entonces ir trabajando dependiendo algo más al gusto. Ok, vamos a empujarlo. Ok, en este caso, o sea, si siento un poquito esa saturación, pensé que iba a ser algo como más agresivo, pero lo que más estoy percibiendo es como un cambio de volumen, no tanto una diferencia en el tono. Ok, vamos a jugar ahora con el predelay. Ok, vamos a jugar ahora con el predelay. Pero si yo bajo la mezcla al 50%, ahí vamos a poder escuchar más el predelay porque como lo estoy utilizando directamente insertado en la fuente. Obviamente ahí en 600 milisegundos pues ya se escucha más como un predelay, no tanto como un predelay. Si sabes, el predelay lo que hace es separar la señal seca de la señal procesada y te permite como lograr un poquito esa presencia que quieres con un cierto elemento, pero a su vez que se abrace con la reverberación, ¿no? Y así percibes un poquito más claridad, pero no siempre vas a utilizar el predelay porque hay veces que quieres posicionar un elemento como más atrás en la mezcla y en ese caso pues lo dejas sin predelay y así se siente más, pues sí, más escondido hacia atrás. Vamos a jugar ahora con el feedback. Casi, casi se escucha como una especie de flutter eco, ¿no? Que es ese retro que se está haciendo, ese bucle que hace que se sienta el vibro así como más... No encuentro el adjetivo, pero flutter. Casi, casi como granular, ¿no? Escucho así como unas bolitas pegadas. Vamos a jugar ahora un poquito con el EQ. Voy a subir un poco el drive. Vamos a empujar el treble. Que tienes hasta 18 decibeles hacia arriba o hacia abajo, obviamente. Vamos a ponerlo rápido en contexto. Ok, y ahora vamos a jugar con el bass. Obviamente, dependiendo del objetivo, regularmente no creo que vayas a empujar mucho el bass en el river porque después te va a empezar a ensuciar todo, pero pues depende de la fuente con la que estés trabajando. Obviamente ese es como el tipo de spring con el que más estamos familiarizados, ¿no? El mono, que es regularmente cuando lo pones en una amplia de guitarra, por ejemplo. Y una de las características principales del magma es que también está como enlazado, viene trabajado con ese sonido de tubo, ¿no? Ese sonido de bulbos, dependiendo de cómo lo quieras llamar. Este, que le da ese sonido como más cálido. Ahora, aquí te das cuenta que también tenemos tres opciones, medium, long y short, ¿no? Medium es como la base, es el perfil capturado inicial. Y ya los demás, el short y el long, trabajan a partir de ese perfil, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en long. Ese short casi, casi llega a sonar hasta como tipo cuarto. Bien, esos son los parámetros básicos con los cuales tú puedes manipular el comportamiento del Spring Reverb. Pero ahora, vámonos a la parte más importante, que es los diferentes colores, los diferentes sonidos que te ofrece cada uno de estos siete bancos, ¿no? Entonces, vámonos desde abajo, vámonos con el fifties, que me imagino que es un sonido como más retro. Pues sí, obviamente esto me recuerda a algo de los cincuentas, ¿no? Algo más old school, más tipo una canción como surf, algo por el estilo, ¿no? Si quieres evocar ese feeling, pues te puedes ir a los cincuentas. Como un tipo slap, ¿no? Y aquí bajaría un poquito el feedback. Vámonos ahora al twang. Que el twang, pues sí, suena más country, pero tipo bluegrass, algo como country tradicional, ¿no? Motor City, por el nombre me imagino que es un sonido tipo Motown. Vamos a escuchar. De hecho, si te das cuenta, el river suena mucho más denso. Classic, que es el que ya escuchamos. Suena bonito, la verdad es que suena muy limpio, suena muy natural a través de todo el espectro de frecuencias. Vamos a escuchar California. Aquí suena mucho más evidente El efecto del Spring Suena también como Parecido al 50's pero con un poquito Más densidad pero ese tipo Slap Vamos a escuchar ahora El Heavy Mucho más denso Lo siento más cargado en las frecuencias medias Graves pero se me ocurre Algo así como tipo Más modernón, algo Como para un efecto en alguna Voz o en algún Tipo de sinte o algo por el estilo No sé Es algo que como que resuena conmigo ahorita Como tipo un sonido filtrado Y por último tenemos El Dark Space Pues si suena oscuro Pero también lo siento algo agresivo En los medios, en los medios altos Y obviamente aquí puedes modificar La ganancia de salida Si te estás subiendo mucho o lo que sea Pero se me hace bastante cool Que tengas como diferentes opciones De Springs Con las cuales puedas trabajar Porque ya no lo hace como Ah, un plugin que tiene solamente Un Spring Y funciona como para esto Lo cual pues Hay plugins que son así Y que cool Pero en este caso creo que te permite Como mucho más versatilidad ¿Qué pasa si lo utilizamos por ejemplo En la voz, no? Y vamos rápidamente aquí A aislarla Voy a desactivar por ahorita El Gold Plate Voy a activar el Spring Y por aquí abajo Esto lo voy a hacer A través de un envío, no? Entonces tengo aquí El Magma Springs Y vamos a poner el verso Sobre todo Nombre eres Sobre todo Rey Eres Quien por siempre Reinas Aquí en la voz obviamente Pues sí me gustaría utilizar Un poquito de pre-delay Normalmente me gusta Bajar un poquito los graves Para que no interfiera tanto Y también un poquito los agudos Para que no suene tan evidente Sobre todo Nombre eres Sobre todo Rey Eres Quien por siempre Reinas Por ejemplo En ese modo del Long Quizá Estuviera cool Como mezclarlo Con otro reverb Y que esté detrás Ahí apoyando Y dándole un poquito Más extensión El Medium Se me hace algo Como que pudiera utilizar Como reverb principal ¿No? Sobre todo Nombre eres Sobre todo Rey Eres Quien por siempre Reinas Eres Creador De todo Eres Más alto Que los cielos Más profundo Que el mar Nada Nada se compara Nada se compara A tu majestad Sobre todo Nombre eres Sobre todo Rey Para este tema En específico Creo que los que más me llamaron Fue Motor City Y Classic Vamos a escucharlo en contexto Vamos a escucharlo en contexto Sobre todo Nombre eres Sobre todo Rey Eres Quien por siempre Reinas Eres Creador De todo De todo Eres Más alto Que los cielos Más profundo Que el mar Nada se compara A tu majestad Me gusta porque obviamente al activarlo se siente la voz como más embonada con toda la instrumentación ¿No? En mi personal punto de vista y en conclusión me gusta esa versatilidad, me gusta que te ofrezcan estas diferentes opciones Aparte cada una es como muy distinta, cada uno tiene su propia identidad Y creo que eso hace que puedas utilizar el Brewerb a través de muchas producciones ¿No? Así que bien si te gustó este video por favor no te olvides suscribirte a nuestro canal Regalarnos un like de presionar el icono de la campanita Déjame aquí en la sección de comentarios que te pareció el video, que te parece el plugin Y ya sabes que puedes adquirir el plugin a través de mi link Y eso me ayuda muchísimo porque a través de ese link de afiliados Pues obviamente yo recibo un pequeño porcentaje Pero a ti no te cuesta nada extra Si me quieres ayudar pues puedes adquirir el plugin Ya sea en formato de suscripción o lo puedes adquirir directamente como plugin de licencia perpetua Y pues como a ti te beneficia mejor Si quieres seguir aprendiendo junto conmigo te voy a invitar a que veas el videito por acá arriba en el canal Si quieres aprender más sobre los plugins de la suite de Magma, etc. etc. Tenemos todo aquí en el canal Te mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!